El seminario de hoy con los docentes que estuvieron presentes fue sobre didáctica, más que nada pensando en la enseñanza, en el nivel secundario, en la transición entre el nivel secundario y la universidad y fundamentalmente desde la idea de que están necesitando los jóvenes hoy en día, de revalorizar la mirada que tiene la sociedad sobre la escuela secundaria, que este fue un interrogante que plantearon los docentes, y fundamentalmente empezar a pensar desde una mirada creativa e innovadora que permita trabajar los campos disciplinares como la matemática, la lengua, la física, que esos eran los profesores que estaban hoy, desde construcciones didácticas, mirando lo epistemológico y lo metodológico, de tal manera de que estos aprendizajes sean significativos y puedan aportar a estos proyectos de vida que están iniciando los jóvenes y las jóvenes que asisten. Bueno, Nexos tiene muchas líneas de trabajo, entre ellas los seminarios de formación docente. Cuando hablamos de formación docente, estamos pensando en fortalecer instancias de capacitación para docentes de quinto año del nivel secundario, de las escuelas que están bajo programa, que no hemos podido cubrir todo el universo, pero sí estamos tomando 12 escuelas de capital, en las escuelas urbanos marginales, y estamos tomando 10 escuelas del interior. En principio, ese universo de docentes son los que se están beneficiando de estos seminarios y también incluimos a los gabinetes psicopedagógicos de los departamentos de la universidad y algunos docentes tutores.